Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el México de hoy no es el mismo que el de 2012, pues entre otros logros, se ha cambiado el rostro a la economía del país y está en marcha el nuevo modelo educativo. El presidente Donald Trump y el liderazgo republicano en el Senado sufrieron esta madrugada un nuevo revés en sus esfuerzos para derogar y reemplazar la ley de salud asequible, tras el rechazo de la última propuesta en una cerrada votación y tras dos días de debate. De cara a la primera ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el secretario de Agricultura y Ganadería, José Calzada Rovirosa, confió en que México y Estados Unidos tengan mayor complementación para mejorar el intercambio comercial en el sector agroalimentario. El subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Rogelio Garza, destacó que México tiene claro lo que quiere lograr en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y reiteró que no revelarán su estrategia hasta que se instalen las mesas de trabajo. El goleador portugués Cristiano Ronaldo no estará en el Clásico Español del sábado 29 de julio entre Real Madrid y Barcelona, en Miami. En un duelo de la International Champion Cup confirmaron organizadores. Con la bandera de su natal Cataluña cobijando su féretro, los restos del filósofo Ramón Girau cruzaron el añejo umbral del Colegio Nacional a las 12.45 horas de este viernes 28 de julio, en el auditorio del recinto donde se respiró conocimiento y sapiencia. Lo esperaba un puñado de amigos y familiares para rendirle homenaje. Con la muerte del dibujante mexicano Ángel Mora, creador del héroe nacional Chanoc, se cierra la etapa de oro de la historieta mexicana, señaló Luis Gantuz, especialista y estudioso de cómics.